de jugar en river play directo a comunicaciones y al fútbol de guatemala y es que por la baja de corena hasta el año 2025 ya han empezado a salir los nombres de los posibles candidatos que podrían venir a la institución de comunicaciones uno de esos hombres se llama denis rodríguez pero aquí te voy a contar qué es de ese jugador está jugando está en activo por qué clubes ha pasado si ha sufrido alguna lesión grave y quién dio la noticia primero que nada voy a aclarar esto tomemos esto como un rumor no hay nada oficial no hay nada cerrado es un rumor el cual el día de hoy walter avalos de la red habló y lo comentó a la audiencia denis rodríguez ex jugador de river play hoy se encuentra sin equipo como podemos ver en pantalla denis rodríguez que en su momento ganó un título que es el que aparece en pantalla que fue incluso con river play del muñeco gallardo leo poncio etcétera etcétera que llegó a ser un jugador importante para river hoy se encuentra sin equipo desde el 1 de enero del año 2022 porque clubes ha pasado denis rodríguez en new boys new old boys ha jugado de 2015 a 2016 en 2017 llega river play regresa a new old boy pasa por club atlético belgrano en 2018 en 2019 regresa a old boys y se mantiene ahí hasta el año 2021 de 2021 a 2022 pasa por tres equipos el amor a fc de portugal el cumbaya de ecuador y el aprendiz casildenses de una liga amateur de argentina y hoy por hoy denis rodríguez no tiene equipo denis rodríguez ha sufrido alguna lesión grave en el fútbol si denis rodríguez era importante para el esquema de marcelo gallardo y lastimosamente ha sufrido una gran lesión que desconozco estuve investigando pero no terminé de entender si fue de hueso o fue de los tendones pero ha sufrido una lesión muy fuerte en su pierna derecha lo cual lo tuvo muy alejado incluso leí un artículo en donde decía que river play iba a buscar un sustituto para denis rodríguez imagínense ustedes estamos hablando antes de 2020 por ahí del año 2018 17 en donde estaba pasando todo eso sin embargo denis rodríguez al parecer no terminó de levantar su fútbol y el cuadro de comunicaciones podría estarle dando una oportunidad yo lo único que digo es que no sería la primera vez que traemos un jugador que ha tenido experiencia en la primera de argentina que ha salido bueno para el fútbol de guatemala y la viene a romper pero tampoco sería la primera vez que nos arriesgamos por un futbolista que ha tenido obviamente bastante talento y bastantes minutos en la primera argentina y viene a ser un paquetazo en guatemala al parecer no podemos darnos el lujo de traer jugadores de argentina o de sudamérica en activo que vengan de un club importante o robarse el otro club la última institución que lo hizo fue municipal trayendo a medina cuando lo quería otro equipo de argentina pero esos ya son otros cinco centavos yo hablo de una posición o un jugador que puede ser bastante importante y que realmente podría tener bastante repercusión en una escuadra deportiva pero denis rodríguez ha levantado el rumor del cuadro crema y repito según walter ávalo de la red podría estar recayendo en comunicaciones aún no se sabe cómo van las negociaciones si sólo es interés si realmente hay alguien de por medio intentando que se dé el fichaje o bien si realmente el cuadro crema ya entablado alguna conversación con el jugador y es cuestión de detalles lo único que se sabe es que es denis rodríguez que ha jugado en el fútbol de argentina y que comunicaciones se interesó por él tomémoslo como lo es como un rumor y nada más qué es lo que tú crees déjame tu like tu comentario tu suscripción crees que este jugador podría hacer algo interesante en el fútbol guatemalteco y nos vemos hasta la próxima